Hola, ¿cómo están? En este tutorial lo que vamos a ver va a ser cómo procesar un scan, en este caso de una chomba como el que vemos en la imagen, para poder hacer un High Poly, que luego vamos a hacer un Low Poly y luego texturarlo para después más adelante ponerlo en un motor gráfico. Así que bueno, esto es importante porque cada vez se usan más scans en lo que son videojuegos y en la industria, así que bueno, nos pareció que estaría interesante que ustedes puedan aprender a hacerlo. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir nuestro OBJ, importarlo, acá lo tenemos, es el de esta chomba, es el scan crudo en el cual vamos a trabajar, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer va a ser abrir nuestro ZTL de cuerpo base que ya está seteado en la escala correcta y todo para que funcione correctamente. Si vamos ahora a export, ¿sí? Vamos a poder ver que está en una escala de 25. Esta escala es muy importante ya que todo el proyecto está basado en esa escala. Entonces todo lo que hacemos tiene que corresponder lógicamente entre sí. Esta es nuestra manera de asegurarnos de que no vamos a tener ninguna sorpresita en el futuro. Entonces una vez que tenemos esto abierto, lo que vamos a hacer va a ser apendear el archivo de scan, el scan acá en nuestro cuerpo base, ¿sí? Van a ver que cuando lo hagan seguramente esté en cualquier lugar y en cualquier posición y en cualquier escala. Entonces por medio de rotación, traslación y escala vamos a agarrar y vamos a ubicarlo con nuestro cuerpo y hacer que machee, ¿sí? Bueno, acá ya lo tenemos bien machado, escalado y funcionando con nuestro cuerpo base, ¿sí? Así que bueno, una vez que tenemos esto, estamos preparados para poder encarar la próxima etapa, ¿sí? Que va a ser enmascarar y hacer la retopología de esta chomba. Como podemos ver, acá nos quedó en la escala todo en 25, así que estamos bien.